Buenos días, ¿cuánto tiempo hace que no nos vemos las caras por el gimnasio? Pues aquí estábamos en casa, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Os veo muchos tumbados por el sofá todo el día, así que eso no puede ser y para eso estoy aquí. Vamos a dar clasecita de baile, vamos a bailar en familia además, coge a todos los miembros de tu familia ahora mismo, hijos, hijas, parejas, perros, gatos, ponte de pie y vamos a bailar, ¿vale? Vamos a pasar un ratito aquí más entretenidos, así quemamos esas calorías que nos empiezan a sobrar ya, yo por lo menos, que no dejo de comer y vamos a bailar, vamos a pasar un buen rato, prepárate, que empezamos. ¿Estás? Venga, recojo la silla, play y a bailar. Bueno, esta es mi casa, espero que vuestra casa sea un poquito más grande, voy a hacer lo que pueda aquí y si me choco con algún mueble, alguna pared, no ríais mucho, ¿vale? ¡Empezamos! Empieza con tu pie derecho, ¿vale? Siempre tu pie derecho. Aquí va, primera canción, disfruta. Cambia de pie, no mira atrás. Repítelo, solo el pie derecho. Repítelo, solo el pie derecho. A la derecha. A la derecha. A la derecha. Baja arriba. Muévete. App. Abajo. Y delante derecha. Izquierda. Empezamos. Atrás. ¡Toma mi humilde y la sufría! ¡Es la corte de la carilla! ¡Que me la vuelva a decir! ¡Mira, adelante! ¡Uno! ¡5! ¡5! ¡1! ¡5! 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 ¡10 derechos! ¡5! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 pero contigo voy a ir toda la noche cuando es que solo para ya me conoces más que nadie si estoy contigo ya no me importa nadie y volvemos venga, muero yo también en el baile yo como un hijo de los trajes una, una, dos 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 quince 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 Muy buena. Bueno, ya estoy a tope. Y como estoy a tope, pues vamos a subir pulsaciones al máximo. Y después de esta veremos agua. Dale ritmo, ¿eh? Mucho ritmo. Te quiero ver, ¿eh? Salta, baila y grita si quieres. ¡Vamos! ¡Sabe el estrés, mía! ¡Y mueve el rato! ¡Vamos! 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 ¡Vuelve! ¡Ada a tu lado! ¡Vuelve! ¡Velante! ¡Vale! ¡Súper! 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 ¡Susper! ¡Susper! Ella en corticia no ensayaba Siempre a la calla Porque tú no la quieras Que me sabe Porque la calla Que le pegue Es el que tú sientes Que alguien no tiene nada Porque tú se la que nadie mata Quiende Porque yo me la vemos No, salta pura Esa está letra muy lluvada No, 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 no. Se viene al final, ¿eh? ¡Gámano todo! ¡Mira ahora! Ojo que marcha, bebemos agua, respira, descanso. Bueno, ya, ¿no? Yo estoy fisiado. Seguimos. No te vayas a quedar frío, ¿eh? Mira, temazo que habla de la libertad. La libertad que tendremos, ¿eh? Solo acabo de montar un poquito más en casa. Para eso estamos nosotros. Para que disfrutéis mejor la cuarentena. ¡Seguimos! Recuerda las cuatro paredes. Dos, 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 tres, cuatro. ¡Ata! Otra. Vas. Dos, tres, cuatro. Y al otro lado. ¡Suscríbete al canal! 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 3 3 4 4 4 5 1 2 1 2 2 1 2 A la boca. Dale. A la boca. A la boca. A la boca. Dale. Que siga, que siga, que siga. Oh no sé, no sé, no sé. Si te gusta nos quedamos otro rato. Ante va. Dale. Y atrás. Para que sigamos bailando. A la boca. Tenía pelza eh. Tenía pelza. Tenía pelza. Ponla. ¡Bomba! 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 Bien, bueno. Se va acabando esto, ¿eh? Dos canciones. Da todo lo que te quede, ¿eh? ¡Venga, que te veo! Seguimos. Ahora sí, es el momento de sudar, dale, derecha, y ahí más, dale, 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 otra, no te voy. A la masa y vamos a poder grabar en la torta de la vida. Dale sensual, dale sensual, dale sensual, sensual. Empezamos. Sube la rodriga, vamos. Ahora vamos. Seguro que puedo saltar más, vamos. Sube la rodriga, vamos. Sube la rodriga, vamos. Sube la rodriga, vamos. Arriba. Sigue. 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 Agua y casi acabamos. Última. Bachata. Venga, bajamos pulsaciones y estiramos. Vuelta. 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 Vamos. Ay, admira. Esa cariño que te regalé. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Vuelta! ¡Un, dos, tres! ¡Gira! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Haz adelante! ¡Y hacia atrás! ¡Un, dos, tres! Ese cariño que te regalé, me lo devuelves en este momento Todo se sigue así te regalé, voy a pensar que nunca lo viví ¿Qué te pasó? La de las palitas, me hacía un cambio de la vida Que pronto fui creyendo en ti, puse a ti amor ¿Y qué te pasó? Con tu amor, para la vuelta Tanto cariño, con el cuerpo, para la vida Para la vuelta, me hacía un cambio de la vida Tanto cariño, con el cuerpo, para la vuelta El hombre, con el cuerpo, con el cuerpo La frecuencia, una, dos, tres Y hacia atrás, dos, cuatro En la tres ¿Qué pasó? Buah, buah, buah Que repente soy el hombre Buah, buah Y ese final no me gustó Vuelta. Mira. El tiempo cambia todo, pero yo lo cambié. Ya estoy yo. Vuelta. 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 Estiramos, ¿qué tal ha ido? Bien, hemos quemado un poquito, hemos sudado, estoy más felices. Si hemos conseguido cualquiera de esos tres objetivos ha valido la pena la clase de hoy. Gracias por estar ahí, estiramos y seguimos. Coge ahí, inspira, exhala, gira abajo y baja la cadena. Sube y cambia. Aguanta a la izquierda. Gira. Sube. Coge el pie derecho atrás. Cruza por delante y baja al suelo. Un poquito más abajo, que te veo. Sube el espacio. Cambia la pierna, en pie de atrás. Cruza. Y baja. Hasta el suelo que te veo. Sube. Despacio. Arriba, arriba. Delante. Arriba. Y atrás. Mira, sube brazos, saca el pecho. Voy a probarle todo el tiempo que pueda el amor. Y algún día poder explicarte. Estiramos el ojo. Cámbialo. Coge aire. Gracias. Buen trabajo. Fuerte aplauso para todos vosotros que estéis aguantando en casa. Tenemos que ser fuertes. Por favor, seguimos viéndonos por el canal con mis compañeros, haciendo clases, para que estéis entretenidos y pasar mejor todo esto que está pasando. Nos vemos. Un beso muy grande.